Tenemos la primer sinopsis cantada del año Ralf y Guare Lope deben viajar a la web en busca de un repuesto para salvar el videojuego de Vanelio Y allí se embarcarán en una misión muy difícil en la que tienen que confiar en los ciudadanos de internet En su búsqueda encontrarán con una emprendedora De sitios web llamada Yes, el alma de Bustú La página web que marca tendencia